Está hablando con un colega la mañana que radian, es que le pasa lo mismo, o sea, las partidas son o 13-2 o 2-13, no hay partidas igualadas Nos toca una premada en el otro equipo, eh ¿Cómo ves eso? Por el nombre Ah, vale ¿Tú dónde estás? En la Vale Medio limpio Para asionar eso tiene pinta de ser B, eh B, es B, es B, es B Joder, que sí es B, ¿sabes? Hostia, que bala la ha dado Uy, va La que te di yo Niño Apps, apps One defuse, one defuse Madre mía, no te cubría el cabrón Pero, ¿qué acaba de pasar ahí, tío? No te cubría el cabrón y lo veía ¿La ha visto saltar, como iba a por ti? A mí me ha hecho gracia que... Se puso a recargar todo Trankis y el tío corriendo se ve que iba a ir a por ti Y el tío lo dejó saltar Te puedo confirmar que tienes la cabeza muy dura, eh, pibe Porque te he pegado un menonazo ¿Qué pasó? B people Bomb, bomb B, bomb B Bomb, bomb B Last one, right? Good They forced them Es de ellos, ¿no? Sí. Tiene la cara de Ronaldinho en la imagen de ese... ¿Quién? Es que el morado. El morado, tío. Step B. Algún paso ahí ve, ¿eh? Hijo. One under. Hey, curio. Estuvo bien. Había uno en medio, eh. Vale, vale. Flasheo en medio, eh. No veo a nadie. Voy a... Cúbreme abajo, si puedes Bueno 1 A T-spawn, T-spawn Last, last T-spawn, T-spawn 2 A, tal vez Ok Buena, pibito Buena, buena, buena Tía, maté 2 cuando me soné pensando que quedaba uno Estaba a tomar Estaba ahí 4, tío, de abajo La mítica, que es 1 y de repente son 5 Sí, sí, sí Joder, tío Eh, a ver You play middle, wait up I can boot you Mid one Mid One ramp Two mid Se cargaba al de medio What the fuck, one power Half HP Estoy yendo a CT, hay un comi en 2s Me comió, me comió, me comió, me comió una escalera, tío Ahora es ver Se ha escuchado, tío Estoy solo La virgen Sí, tío Tío Buenísimo Oh, está en el otro lado, creo ¿Qué? Me? Es B-man Es B-man Uh, fuck Es tu round, bro, vamos Te gusta? Sí No 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 Éx No Sí No 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 ¿Tienes diguel? Sí ¡Ojo! ¡Dios! 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 ¡Ojo! 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 Un lanzamiento, un salto ¡Un salto! ¡Nio! ¡Dios! ¡Dios! ¡Conector! ¡Conector! ¡Susperación! ¡Susperación! ¡Dios! ¡Vive en... Voy a ir yo Full HP Full HP ¿como? Oh no, full HP Vale, no muere ¿Sigue sin morir? ¿Sigue sin morir? Bueno, bueno ¿No tiene pasta el parker este tío? No entiendo Ego pick connector ¿Habéis comprado, no? Sí, sí, sí ¿Cuántos en el medio? Dos en el medio No piques, no piques más No piques, no piques más Vamos, vamos Pibes, cubro el rampa yo si quieres Cubre el rampa, por favor Sí, sí, sí No piques más No piques más Está rotando, voy a B Es el 1 ¿Estamos tú y yo aquí o qué? Yo te estoy mirando allá arriba, palas eh Vale, pues yo me iré rotando así No piques más No piques más Tienes en el medio Conexs Tienes en el medio Conexs Tienes en el medio Conexs El paquete ese de nuestro equipo lleva a cero quinto A tope A tope Ok, yo juego A Con yellow Me tomo los rampas Mirad tu palacio o voy yo Miradlo tú, vale Uy, de acá han matado al de enmedio Uno muerto aquí en rampa Joder Joder, tío, pero no dicen nada Está en planta donde no dicen nada Yo voy por cocina Uno al fondo, en la caja del fondo Va a flashear aquí Ah, el coche Car, 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 car Uh, tengo que ir a la bomba Ok, kid, kid, kid ¡No! ¡Se puso nervioso! ¡Se puso nervioso! ¡Yo tenía! Yo pensaba que estaba en casa, tío, por eso me puse a defusar Eh, pero si no tiene ángulo para matarme, tío ¿Qué no hay drop de ego, Orange? Gracias Eh, yo me forzo su fusil porque tengo pasta, pero no forcéis, tú no sé cuánto tienes Cuatro mil, bueno, te podía forzar un fusil si querías, eh Yo voy a push mid Yo voy a push mid He a push mid, cool, yo voy a push mid Uh, mamita Lo que le ha dado el pibito Píllate acá Otro, 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 otro A la derecha, eh Qué grande pibito Me ha dolido hasta a mí, tío La mocha que le ha dado O sea, me ha dolido Es que estaba mirando y he escuchado el casco, tío Eh, llevan a acá Hombre ¿Pueda alguien flasharme cuando lo digo? Eh, puedo flash Ok Espera por mi carro Oh, ok, ok Voy a, voy a tirar un humo rampa, eh Eh, y voy Flashin Flashin Es clear, maje Under, ¿tú? Grenade ¿Puedes ver el palacio? Hay que, hay que ver el under Ok, ok Te ayuda en palacio el morado, ¿vale? Both clean Care full be Two more middle I'm watching, help me One under Maybe, maybe going B Yo creo que van a ir B, eh Porque estaban en pala allí en top middle Sigue short, tú Eh, en medio arriba, tío Tom mid, cuidado, se meten por tom mid, eh Deploying flashbang ¿Qué es lo que me haces? ¿Qué es lo que me has visto? ¿Qué es lo que me haces? ¿Qué es lo que me haces? ¡Como va el chefe? ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! De señuelo, si quieres. Para que nadie nos dejará si no estamos 5, ¿eh? Bien, vamos a hacer esto un rápido. Ramp. Granada. Primero, mid. Dos más, mid. Under. 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 Uno, stop mid, cuidado. Puedo me flash si quieres. Tú estás mirando arriba, ¿verdad? Yo te miro rampa. Sí. Medio, medio. Ya lo sé, ya. Creo que es medio. Ojo que han matado en medio, ¿eh? Está quemando. Todo el mundo. Es B. Voy B, ¿eh? B. El último no lo sé, ¿eh? Creo que el otro se va a meter para A, ¿eh? Puede ser. Sí, mid. Ah, creo. No lo sé. No lo sé. Ojo. Creo que está intentando. Yo aguanto aquí, ve. Jugamos el red. Con Héctor. Con Héctor, lo ha dicho. ¿Pero? ¿Estás escuchando? Se mete para allí, por el medio. No está en tu punto. Para B, para B. Para B, para B. Vale, voy a tener tu tiempo. Vamos. Eh, un segundo. ¿Qué decías? Güero. Sí, sí. Can I give the OP yell? ¿Can I drop it, please? Beyond you. Let's move. Shake it, P. Smoke. Grenade out. Grenade. Flash for day. Tu hermano han hecho la prueba ya Han hecho la prueba No hace nada Ya estoy, eh, que está muteado Me han tirado humos ¿Ha semeo gay? No, sin querer Joder, se Joder, una más Ha dicho bomba B O me lo estoy inventando No sé Two ramps, two ramps One Tetris Una bomba está arriba, no? La bomba está arriba, no? La bomba está arriba y no empalas Go, Bambi Tu ya has AWP, ¿verdad? Si Si ¿Qué miras arriba o rampa? No, eh, estaba mirando el servicio no medio, eh Vale, ah, vale, vale, vale ¿Quién se va a dar un poco a la primera vez? En el top, medio, con el Flashbang En el top, medio, con el Ahí, palas, clear Blanc En el top, medio, con el Sí Middle top Coin B, Coin B TV room ¡Hijo de puta, boludo! Creo que está ahí arriba, te lo van a encontrar ¡Oh, bueno! Casi, casi, casi Una buena Totalmente, te digo, podían hablar un poco los guiris, ¿eh? ¡Eh, tío, es que van a su puta bola! Tienes pasta, yo también, tío ¡Ahí trofamas, green! ¡Eh, tío! Recuerda, esto es un país bandido ¡Suscríbete todo lo que mueve! ¡No! Hay AWP en jungla, AWP jungle Si lo podéis pillar ¡Mierda, tío! Llegué tarde, tío ¡Ah, que se nos ha desconectado uno! ¡Uf! ¡Uf! Tío, es que... Dejame de joder, tío AWP Si no sabes, conecta uno, tío Es que... ¡Bueno, qué putada! Porque antes con el bot aún no era tan malo Pero ahora es una mierda Bueno, dentro de lo que cabe va a ser el... Va a ser el ataque, ¿sabes? Lo que pasa ahí Puto troll, tío Se desconecta Sí, sí, se nos ha desconectado uno, o sea ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? 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 Menos mal que tenemos a Ronaldinho aún, tío Sí... Con Roni está todo... No tiene mucha pinta de que se reconecte No sé, es que no entiendo, tío ¿Cuál fue? ¿Fue el que iba con cero kills? No, 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 no Es el... Es el parque, el paquet este Que lleva siete ahora Pero bueno, que atacando Dentro de lo que cabe, ¿sabes? No... Problemas defender cinco Atacar, bueno Ya... Es desventaja, pero... No sé paqué a un pausa, si es que yo creo que no va a venir Si, hasta la mierda está USP, tú Me enfoca, tú Al ingreso por inferioridad numérica dentro de dos rondas, ah, muy bien Gracias Cuando acabe, cuando pasemos a terror, ¿no? Cuando, sí Esto lo he visto ¿Cuál? Cada... Debe, porque... Van a recone... Conector, people Conector, end, short Fuck 3, 3, Conector, 3, Conector 3, PB Deploying Blast Bank Send wish with hope One call CT Send wish Nice Kill lul Sentir Actual Segura lear Sentir Tres en tres, tío. Mentira, tío. Si le das un tiro más, lo matabas. Ya, tío. Joder. Let's show them who we are. Fuck. Smoke. Booo, qué malo. Un palo, suido. They smoked CT. Hay un embalaje. Sí. Un más, un más rampa. Un embalaje. Ramp y embalaje. Pasión. Uno está cerca de ti, fucker. Electric. Electric. And... Ballast. Let's try. Where we go? We can try A. Let's go, my brothers. White and pose together. White. Yeah. We have four guys. It's bad. White. One cost stars. Close, close. Stars. One jungle. Two. 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 Three. Three. Two. Four. One. One. Two. One. Two. Four. No sé si No sé si No sé si No sé si Tal vez un rush B O no Espera, espera para el push y intenta ir a B ¿Qué? No lo he entendido No lo he entendido Quieto y jugo también Ok, ok Vamos a push B Otra es una ventana No Cuidado con el ruido Creo que uno está en apse ¿Puedo flash? ¿Puedo flash? ¿Puedo flash? ¿Puedo? 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 No hay una ventana No hay una ventana No Tengo uno acá, eh El último en palas, ¿no? Palas, palas Bueno, bueno Los mancos sois más, Jorge ¿Puedo? Por eso No tienen dinero Ahora ¡Tres A! ¡Tres A! ¡Vamos a! Que no tiene niña Sí, puedo flash ¿Cuándo quieres? Sí ¡Flashing! ¡Un lado! ¡Jungle! ¡No! ¡Ah, tío! ¡Vamos a entrar uno por medio, tío! ¡A! ¡Buen особo! ¡Joder! Con el connector, chue Con el connector, chue Ponernos Lleguen a ti. Wow, buen trabajo. ¿No tienen skill? No, no, no tiene. ¿Este sí tiene? ¡Ojo! Sí, sí. No hay problema. Voy rápido a pegar una rampa. Ok. Voy con balas. Va a intentar hacer baja ahí. Voy a rotar para pausa. Un jungle, un jungle. Rotate, rotate. ¿Rotamos? Yo creo que sí. Porque van a rotar. Tienes la bomba, eh. Sí, hay half-flans. ¿Flashing? Jungle and side. 3-3. Es que ya teníamos que rotar, tío. Jungle. Job last. Job right. Uy, este es el AC, eh. Ronaldinho. Ronaldinho. ¿Qué es ese? Oh, man. Este me ha... Este ha dicho que es... que es... 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 es muro de... de águila. No hay nada. No hay nada. Ok. Vamos a controlar la mida. Voy al primer rampa. Ok, ok. Vamos a ir, hermanos. Sí. Un muerto en el jungle. Wander, Wander, tú ahí Si te subes en el banco, ese puedes mirar corta En el banco que tienes detrás Uno en punto en... Mierda Voy a tirar humo y vamos corta, intentamos corta Hostia, pasa que si humo no tapa No, no, vamos a intentar colarnos jungla Salta, salta, mira Me cago en la puta Ha aparecido por atrás Ha aparecido por atrás y arriba Hostia, si que es verdad que dan más pasta, eh, con la mierda ¿Qué quieres hacer? Quizás estoy ahí para poner el conector Ok, voy a abrir ¿Qué es lo que voy a abrir? En vez de... Up Up en el jungle He ganado flash, esperes No, es un scout, es un scout Espera, espera He ganado flashback He ganado flashback He ganado Vamos a la ventana ¡Bien! 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 ¡Smoak! No sé cuántos tiros hay que darles, eh ¡Smoak! ¡Bien! 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 CT Plantas ездore No he eliminado palacio, y me fio Spandoight Palacio? No, rampa. Entro por atrás. Vamos, vamos, que se puede ganar. ¿Puedo hacer rampa de alguien? Ok, hay flash. Uno, dos... ¡Flasen! Un... Un... Un puja de poder. ¡Flasen! ¡Jungle! ¡Flasen! ¡Cuidado! 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 ¡¿What?! ¡Había uno arriba, tío! Madre mia, tío. Tío, pero que cojones, van todos por detrás, tío. Escúchame, yo vi a uno debajo de balcón, vi un tío que fue a por él y no lo mató y digo, pues, ha desaparecido y se debió de quedar en la esquina que hay subiendo, tío, yo que sé. No, no, he candrado de... Fue para arriba, pues se quedó la escalera, creo. Yo la verdad es que ahora se están pusheando a todos lados el chaco. ¿Estás sin? No, no. One in there, with eagle. I go molly. One short. Low, low, low. Con, fuck. Another con. Joder. Mira una por... Por ese, por el edificio por atrás. Las... Ya. Mm-mm-mm... Compra, si, si, compra, compra Ok, hay, hay, hay un pequeño conector Un short pushing No, low, low in short, joder Le he quitado 70 Un conector, pibe Un short Un conector Un conector Un conector Un conector Un conector Ay, Dios mío, Ronaldinho Eh, no respawno, intento pegar ramp Ok, puedo flash para ti Eh, voy a intentar matar al Lea Dios puta vida, mala suerte Metemos una ronda y ya está hecha Un conector Un conector Un conector Eh, cipi, cipi, cipi Venga, tío Este es ché... Si, tío Es tan buen este, loco Nooo Se ha hecho pincho, tío ¿Quieres? ¿Quieres un orange? Eh, sí, lo puedo usar Hostia, se ha hecho pincho, ¿qué ha pasado? ¿Cómo te ha matado? Es que no lo sé, pibe, no me ha dado tiempo a cambiar cámara Vamos a ir Puedo lanzarte a ti de nuevo Tengo 4 Bien Un short, ready one Un cipi Short ahí Un cipi Autosniper Sí, sí, sí El auto Y en el jungle Es en el jungle, ¿sí? Cuidado Bien 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 Mi España la mejor Eso va a trolearle un poco ahí Yo espero que eres inmigrante, cojo el racismo, venga ahí Jajaja De gratis WTF, tío Voy a piquear en medio, pique en medio OK Oh no no Seguro que desimitar Oh my... I'm so bad One of HP on me Hay una ventana Oh 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 oh, de verdad Me ruché el de atrás Ahí le fallé, tío Mi español I try to pick a middle one more time Okay Let's go, let's go And so... Okay I'm throwing a flashback 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 Smoke One under palace I'm throwing fire Oh no Oh no Yeah Oh yeah Yeah I'm throwing fire That's OK I'm throwing fire Sí, sí. Ah, estoy yo solo. Oh, sí, güey. O si, la llena se ha ido. ¿Qué más miedo? ¡Qué vergonza tiene! ¿Hermos tres? ¿Y si, tío? Se fue el Lila. ¿Pero qué cojones? ¿ Ahora tres? Eh, ¿tente de ir por ahí? Quizás. ¿Cómo vais a ser tres? ¿Dónde vas, tío? ¿O por qué? ¿O por qué. O por qué se fue el Lila. No lo sé. ¿Qué es eso? En verdad si que... ...pulsear os pulsean fijo, pero no se que es mejor Espera, 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 espera ¿Una es chaval? Espera, espera, espera ¿Una en car? Una en car y una chaval Espera No, no, espera, espera Espera, espera Nooo, me quedé sin balas, tío Ven para que recargue ¿Cómo es? One short I don't know ¿Qué mierda es esta, tío? Tienes contra cinco Por ahí, por ahí lo tiene, eh? Es el... Que lo hace, eh? A intentarlo, no pasa nada Como vuelva a saltarlo haces una foto Uno corta, seguro, eh? Come on, come on, guys Nooo Plan B, plan B Ah, bueno, vale, es esto, eh WINDOW, 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 WINDOW Coop WINDOW ¿Para casa? 3 para cinco Dile Los inmigrantes ganan A ver, pon los nombres, tío, que antes me fijé que tenía unos nombres de mí. No, Problentete, Kung Monster y Explodin Rajoy. Explodin Rajoy. ¡Vamos, no! ¡Ahora cuatro! Hostia, qué partida, tío. Tío, pero cómo se os pueden desconectar dos, tío. No sé, además el pavo que se ha desconectado, ese iba bien, ¿sabes? Se ha desconectado el raldiño, tío, qué encojones. Tendría otros compromisos, tío. ¿Cómo se ha desconectado el raldiño? ¿Te han subido o no? O eras cuatro ya, no, va cuatro. Te han subido, ¿no? No, no, me han subido, me han subido. ¡Vamos!